Bueno, hola, buenas tardes a todos, gracias Álvaro por representarnos en nombre de la Cámara. La verdad que estamos atravesando una situación excepcional, pero sin antecedentes y sin experiencia, pero aquí estamos, trabajando por la Argentina, todos juntos. Agradecerte la predisposición al doctor Mario Bacafiero, presidente actual del INAES, por la predisposición inmediata de estar a disposición de los diputados. También agradecer especialmente al equipo de modernización, al director Manuel y a todos los chicos que hacen posible que hoy esté saliendo de la mejor manera, y en tan poquito tiempo esto. La verdad que es un honor para quien les hable presidir esta comisión, entendiendo que las cooperativas y mutuales, y también las ONG que conforman parte de este universo distinto, pero que también conforman nuestra comisión, son instituciones de la economía social que toman una trascendencia importante, sobre todo en los tiempos de crisis, ¿no? Así que donde vemos que ciudadanos argentinos de distintos lugares, de nuestra Argentina grande y extensa, se reúnen para satisfacer determinadas necesidades sociales o económicas, pero con una cuestión muy importante que es el bien común, el objetivo del interés colectivo. Creo que hoy más que nunca debemos estar trabajando codo a codo entre los diputados, acompañando y proponiendo medidas para, seguramente para atravesar esta cuestión que vino hoy al mundo a interpelarnos, y también, por supuesto, acompañando las medidas del Poder Ejecutivo, y en lo que podamos trabajar en conjuntos con el sector. También quiero comunicarles a todos que nos acompañan distintos miembros de los bloques, también el secretario de la comisión, Sergio, que es un gusto trabajar con él, que lo venimos, siempre ha integrado esta comisión y la verdad que lo desempeña de la mejor manera, y también hemos invitado a todo el sector cooperativo mutual, te comento Mario, para que nos sigan por Diputados TV, por todos los canales que, gracias a Dios, la Cámara pone a disposición para que puedan seguir de manera informativa esta comisión. Así que, bueno, antes de darte la palabra, y a pedido de Juan Carlos Alderete, vicepresidente de la comisión, del Frente de Todos, quiero pedirle a él que te salude, y de ahí damos por, ya, a escucharte tu locución, y después vamos a dar la apertura para las preguntas de los diputados que ya tenemos a organizar. Gracias. Gracias. Gracias.